¡Hola! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Cómo mueve! ¡No! ¡Vamos, besos! Si se parte de culo yo solo ¡No! ¡Pablo sonríe, eh, tío! ¡Le podría poner un aplauso! ¡Arriba, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Seguinamente ya! ¡A saber quién es el tercer Clasificado de la noche ¡Será este! ¡Ahora nos sorprenderemos si será este! ¡Me imaginas! El tercer clasificado de la noche Se llama, se llama Joan Carbonell ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¿Qué dices tú? ¡Aquí va a ser! ¡Ya no sé cómo va a dar él! ¡Aquí va a ser! ¡No me hagas a todos! ¡Se animaron ahí! ¡Se ha quedado! ¡Vamos a tomar el segundo clasificado! Bueno, bueno, quedan dos, ¿eh? ¡Hay que ganar al muerto! ¡Que vamos a ganar el muerto! ¡Ya verás! Y el segundo puesto de la noche es para, 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 para también Se llama El ya no me siento olvides. ¡Pedre! ¡Ya! ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo, tío! El número de ganar y el número de pasadas. ¡Ese es Pablo! Llega el momento más esperado. Llega el Mr. Camping Torrebasado. A julio del 2012 que se llama, se llama... Pablo Carbonell de Vicacín. ¡Ese es Pablo, ese es Pablo, es! ¡Ese es Pablo, ese es Pablo, es! ¡Es! ¡Ese es Pablo, ese es Pablo, es! ¡Venga, se pone pausa, uno para él, para todos los partybumpers! ¡Pablo! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, arco la cámara! ¡Es un soso! ¡Es un soso! ¡Es un soso!